El caso de Mara Castilla no debe usarse para disfrazar delitos como sucedió en el morenovalleísmo. El presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, COE, Francisco Romero Serrano, aseveró que los acontecimientos relacionados con la desaparición de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda no tienen que utilizarse como caja china por parte de las autoridades del gobierno del estado de Puebla para disfrazar delitos que preceden como una práctica del morenovalleísmo. La Fiscalía de Puebla no tiene por qué usar esta lamentable situación para tapar los delitos de espionaje y presunta participación de morenovallistas en el delito de robo y comercialización de combustibles, exigió. El reclamo del organismo empresarial se suma la de decenas de cámaras, universidades y agrupaciones feministas que exigen la aparición de la universitaria, desaparecida desde el pasado 8 de septiembre luego de abordar un taxi del servicio privado Cavifi, al salir de un bar en San Andrés Cholula. En rueda de prensa, el empresario destacó que un acontecimiento de esta naturaleza resulta sumamente doloroso para cualquier familia, como para que todavía soportar la carga social que imponen sobre el hecho las autoridades. Además, añadió de las desafortunadas declaraciones de Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero, UMAD, cuyo patronato tiene que considerar la posibilidad de su relevo en el cargo. También exigió a las autoridades estatales que tienen que investigar a fondo la desaparición de la joven estudiante de ciencias políticas de la UPAET. Los poblanos no debemos olvidar que en nuestro estado se han descubierto graves hechos relacionados con la detención de Otón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, quien está involucrado presuntamente con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como con su primo Sergio Moreno Valle y el conductor de vehículos de lujo y senador, Javier Lozano Alarcón, comentó. En ese sentido, Romero Serrano refirió que hay testimonios de operadores políticos que establecen que durante la campaña del año 2010 se cargaban grandes cantidades de gasolina en las estaciones de servicio propiedad de Otón Muñoz a través de vales de canje que hacen público y notorio. El hecho recordó que existen fotografías que son testimoniales de fiestas, con milonas, cabalgatas y actividades en las que participaron integrantes del círculo más cercano a Rafael Moreno Valle, tales como Blanca Jiménez, Patricia Leal y Javier Lozano, entre otros personajes. Al respecto, el presidente del COE refirió que a todo esto se le suman las denuncias que se presentaron ante la Procuraduría General de la República, PGR, por el delito de espionaje telefónico en contra de políticos, funcionarios estatales y federales, periodistas, representantes de asociaciones civiles e incluso el propio presidente de la República. Ante lo expuesto, exigió a las autoridades estatales, así como a los legisladores que no hagan uso de este lamentable suceso de Mara Castilla para intentar distraer la atención del ciudadano en aspectos de legalidad que se tienen que investigar y someter a proceso a fin de que haya una sentencia para quienes han usado la ley para su beneficio personal.